Debo agradecer ayer la suplencia, muchas gracias, realmente estuvo a la altura de las circunstancias. No dijo eso Mariano, yo te voy a contar que dijo... Y que devuelva la canasta. Eso, eso es lo que él quiere, la devolución de la canasta del marisque. Hola Mariano, buen día. Hola, comentanos, ¿qué pasa el investimiento? Gracias, gracias. El investimiento es de delitos, eh. Comentanos. Buenos días, señor. Estamos aquí porque en este sitio está Juan Silguero Añasco. Él es un hombre de 39 años y está sindicado como el autor moral del asesinato del empresario de Neneco Automotores en la zona sur de Fernando de la Mora. Comisario Sergio Insfrán, jefe de la sección Homicidios de Investigación de Delitos, ¿él va a permanecer detenido aquí? ¿Ya aportó algo? ¿Pudo hablar con ustedes? ¿Dijo algo? Bueno, de hecho que desde el momento del allanamiento que estaba siendo acompañado por la fiscal que atiende la causa, esta persona queda ya detenida y esta mañana estaría siendo presentada ante la representación fiscal que atiende la causa y la fiscalía y entre el juzgado ya estaría viendo su medida, ¿verdad? Y ayer durante el procedimiento, comisario, ¿es como que en todo momento él se negaba a aportar o ayudar en la investigación? Efectivamente, él se llamó al silencio en el momento del allanamiento. Sobre ese taxista, comisario, ¿qué se sabe? ¿Él también ayudó un poco como para localizar a esta persona? Efectivamente, él nos ayudó bastante para el esclarecimiento de este hecho, aportó varios datos, por ende pudimos llegar al autor. ¿Y el taxista, él se encuentra detenido? ¿En qué carácter estaba detenido? Sí, el taxista y su vehículo se encuentran en esta sede policial a cargo del Ministerio Público. El taxista lo llevó a él hasta la zona de Fernando Lamora, pero el taxista tiene su parada en limpio. En limpio, efectivamente. Esta persona le hace una llamada telefónica y contrata su servicio, pero viene hasta un supermercado muy conocido en la zona de Fernando Lamora y ahí él aborda el taxi. ¿Cómo a tantas cuadras del lugar del crimen? No, bastante, bastante es donde aborda en sí, ¿verdad? Pero posteriormente pega varias vueltas por la zona, un momento dado le dice al taxista que va a descender, pero que le aguarde a una cuadra y media del hecho en sí. ¿Era la primera vez que tenía contacto con este taxista? No, era la tercera vez, según lo que manifiesta el taxista, que tomaba su servicio. Y a Silguero Añazco, el detenido, supuesto autor material, ¿qué le dice al taxista para hacer ese recorrido, esas vueltas ahí por Fernando? Bueno, siempre manifestaciones del taxista que esta persona estaba haciendo un seguimiento a su señora, puesto que le estaba siendo infiel. ¿Y cuánto cobró el taxista por ese servicio? Bueno, ese es un monto que, él le pasó un monto de 300 mil guandillas. ¿El señor Añazco es por llevarlo de limpio a la zona de Fernando? Efectivamente, así mismo. Bueno, también el vehículo se encuentra aquí, comisario, todo eso? Todo eso está ya a cargo del Ministerio Público. ¿Sobre el arma homicida, se sabe algo? No, hicimos el allanamiento en sí, en busca del arma, pero no llegamos a encontrarlo. Comisario, también ayer la fiscal, durante la madrugada, decía que un personal policial fue supuestamente hasta ella y que este personal policial es hermano del ahora detenido Silguero Añazco. Sí, tiene hermano en la fila policial, exactamente. ¿Y para qué fue su oficial a hablar con la fiscal, usted sabe? Bueno, él también, así como nosotros estábamos, él también estaba abocado a la investigación del hecho en sí, ¿verdad? ¿Para qué fue a la fiscal, no sabe usted? Bueno, acercando algún informe de que estaban llegando a dar mesa de entrada ante esa representación fiscal. Perfecto, muchas gracias, comisario. Sergio Insfrán, el jefe de la sección homicidios, aquí en investigación de delitos, compañeros, donde, reiteramos, se encuentra detenido Juan Silguero Añazco, un hombre de 39 años, acusado como ser el autor material del asesinato del propietario de Neneco Automotores. También otro elemento que salta en todo este caso es que del celular de la víctima se hizo la investigación, la pericia correspondiente y se encontraron algo así como 50 mensajes donde lo amenazaban. Es decir, aparentemente era una persona con varios enemigos y la fiscal justamente confirmaba que se dedicaba a la usura. Y eso habría generado que este hombre se haya ganado varios enemigos. Todavía se desconoce quién es el autor moral, quién habría ordenado y contratado a este hombre para asesinar al empresario. Y el sicario, supuesto sicario que se encuentra detenido, trabaja oficialmente como chofer de una de las ambulancias del Instituto de Previsión Social, Yolanda Carlos. Bueno, excelente. De hecho, incluso la propia fiscal la decía que, bueno, aquí hay un financista detrás y la idea es llegar precisamente a esa persona. Y también hacía referencia que iba a recurrir al propio comandante acerca de la extraña visita que tuvo el hermano de este detenido, agente, miembro de la brigada del central, en un momento dado a su oficina. Preocupado, interiorizándose, entre comillas, de la pesquisa en torno a este crimen. Claro, seguramente para pasar info al hermano, ¿verdad? Va a estar tratando de desviar información. Bueno. Lo que sea, qué peligroso. O sea, esas son nuestras fuerzas de seguridad, Carlos. Y sí. Ellos son los que nos protegen. Bueno, vamos a esperar el avance de esta investigación. Mariano, gracias por este reporte muy amable de investigación de delitos. Y finalmente devolvé la canasta, Mariano.